Piedritas en el camino Y me armo de valor Porque incondicionalmente Yo sé que cuento con vos Pase, pase lo que pase Nuestros pasos van de a dos Yo sé que cuento contigo Yo sé que cuento con vos Pase, pase lo que pase Nuestros pasos van de a dos Yo sé que cuento contigo Yo sé que cuento con vos Piedritas en el camino No detienen mis pasos Y por más que me tropiece Yo sé que cuento con vos Piedritas en el camino Por más que causen dolor Si lloro tengo tu abrigo Tu fuerza es mi motor Pase, pase lo que pase Nuestros pasos van de a dos Yo sé que cuento contigo Yo sé que cuento con vos Pase, pase lo que pase Nuestros pasos van de a dos Nuestros pasos van de a dos Yo sé que cuento contigo Yo sé que cuento con vos Piedritas en el camino Pero no tengo temor Pero no tengo temor Los valores de tu alma Y tu lucha son mi inspiración Amigos inseparables La confianza es nuestra unión Para descansar te ofrezco un lugar En mi corazón En mi corazón En mi corazón ¡Gracias!